hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos en este vídeo estoy hablando como un hombre porque estoy un poquito ronco pero pregúntame igualito subo vídeos y en esta ocasión vamos a hacer el money making de los huevos de las arañas o sea money making para que ir agarrando huevos y de paso ya hablando como un hombre hay cosas que no cuadran bueno amigos para esto debemos traer el stand de aire porque vamos a hacer telos para barro ocupando los menos espacios posibles debemos traer un arma yo me traigo bronce axe porque tengo para regalar en el banco entonces voy a usar esto ustedes pueden traer cualquier arma barata para romper la telaraña para cortar una telaraña y después botarla así que pueden traerse botarla para ocupar este paso con otro huevo y bueno pueden traerse una iron cimitar o una bronce cimitar algo que sea barato porque lo vamos a adoptar y bueno vean estamos aquí en barro vean aquí llegamos con el telapora barro y nos venimos para acá estamos aquí donde entramos a las alcantarillas y bueno amigos lo que me falta por decir es que para estar más cómodo en este money making debemos tener un combat level de 69 para que las arañas no nos ataquen porque si no las arañas te van a atacar si eres un level menor lo puedes hacer pero tienes que estar huyendo de las arañas porque te van a atacar bueno amigos vamos a darle abrimos esto bajamos y nos vamos por este lado por aquí es donde quedan los moses gigantes abrimos esta puerta y seguimos para abajo seguimos bueno amigos y si para que sea fácil debemos tener un combat level de 69 para que las arañas no nos ataquen y a menos que quieras quedarte te llevas una buena espada y te puedes quedar allí subiendo las skills matando las arañas mientras salen los huevos ya que los huevos duran aproximadamente 55 segundos en volver a salir entonces si quieres te quedas allí pero lo normal sería cambiarnos de mundo para agarrar los huevos siguientes o siguientes así llenar nuestro inventario más rápido si nos cambiamos de mundo si no quieres cambiar de mundo te vas a quedar ahí y vas a durar más tiempo bueno amigos aquí está la araña que les dije debemos equiparnos el arma y le damos vean aquí seguimos para acá si eres level bajo mejor que te vayas por el otro lado porque porque hay arañas que te van a atacar antes de tiempo allá están los huevillos vean valen valen 812 le damos clic derecho para no atacar a las arañas y bueno amigos esto duran aproximadamente 55 segundos en volver a salir por lo tanto lo mejor es que te vayas cambiando de mundo cambiando de mundo agarra los huevos te vuelves a cambiar de mundo agarra los huevos y así tu inventario queda full rápidamente ya voy a botar el as porque no me sirve y si te da la adilla cambiarte de mundo pues te puedes quedar como Johnny que yo me quedo aquí esperando porque porque tengo un internet muy malo y cuando me cambio de mundo como a las dos veces ya me empiezo a caer y tengo que bloquearme de nuevo entonces es un fastidio entonces bueno yo lo que hago es esperar aquí podemos también esperar vean dura como 55 segundos en salir y bueno vean cuánto llevamos en un ratico en nada ya llevamos 3000 entonces es un money making super facilito la cosa es que las arañas no te ataquen porque si te atacan si vas a tener que estar huyendo para este lado para escapar de ellas entonces es fastidioso si no te vienes para acá si las arañas no te ataquen y te cambias el mundo pero bueno amigos esto es un money making facilísimo cambiándote de mundo llenas tu inventario rápidamente bueno amigos y vean ya estoy full y esto es lo que se gana cuando está en full está en full hacemos casi 20k bueno aquí hacemos un tele por agarro repositamos agarramos un axe y volvemos y bueno amigos este es todo el video dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video chao chao que estoy rojo